capacitar juntos, meditar, yo estoy consciente y nadie, el que quiera convencer de lo contrario me puede ver después, todos los problemas del mundo tienen que ver con el abandono del error del padre que Dios le asignó, todos los problemas del mundo, cuando llega este día, generalmente tenemos un video, no sé si se dieron cuenta que no lo tuvimos al principio, pero lo vamos a tener al final el problema es que quiero usar el video como un llamamiento, el video lo usamos una vez para hacer un llamamiento a una conferencia acerca de cómo vivir la verdadera hombría, bueno esa conferencia no ha cesado lo que pasa es que los que hicieron compromiso esa vez, por alguna razón u otra muchos de ellos no están pero déjenme anunciar oficialmente que esa conferencia ha pasado al domingo en la mañana y es la misma conferencia y la conferencia no se va a detener, usted puede detener su compromiso pero la conferencia no se va a detener, esa conferencia es los domingos, todos los domingos los hombres de 10 de la mañana y cómo tener y vivir una hombría real, una hombría verdadera, porque el papel del hombre y especialmente el de pájaro se ha perdido, se ha deshiversado y yo lo invito, ahora el video se lo voy a poner otra vez porque el video de todas formas es un llamamiento a hacer lo que nos toca hacer y yo no soy muy amante de usar películas basadas en cosas que no son fuera de la vida real en la iglesia a mí me encantan las películas, pero cuando voy a usar una película en la iglesia trato de que sea algo que sea basado en la vida real este video que van a ver es el último discurso que aparece en una película llamada Courageous o Valientes donde, y fue real que en una iglesia que tenía cualquier identificación por la realidad déjenme decirles que no es pura coincidencia, Dios las está hablando esta mañana una iglesia que no estaba muy bien espiritualmente y entonces había algunos padres que incluso trabajaban como oficiales de policía tenían diferentes trabajos, algunos relacionados con lo que es la imposición de la ley el principal era un policía, él lo dice, un oficial de la ley y ellos se dan cuenta de que todo lo que pasa en la iglesia y en el mundo mal tiene que ver con irresponsabilidad de los hombres todo lo que pasa, bueno, también tiene que ver con irresponsabilidad de los hombres de hecho cuando nada existía, cuando la raza humana existía Dios lo que creó fue un padre, fue un hombre y a él le dio instrucciones precisas instrucciones precisas lo primero que sucedió en el mundo fue que el hombre abandonó su rol de hombre y cuando viene Eva, a quien todos echamos la culpa de todo lo que pasó él nunca le dijo que no él no fue el hombre que esperaba a Dios que fuera Dios fue a él, cuando Dios habla con Adán Eva no estaba por todo aquello ¿qué falló que Eva tan fácil cayó? habrá sido la enseñanza en el hogar habrá sido el papel del hombre imponiendo lo que es de Dios en la casa no imponiéndose lo que es de Dios hoy vamos a usar una porción que no es primera vez que la usamos pero cada vez que la lea por muy corta que es me trae a mí muchas enseñanzas y por tanto muchas cosas para decirle a los hermanos que escuchan quiero que vayan conmigo al libro primero de Reyes al libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes en el capítulo 2 los versículos del 1 hasta el 3, 3 versículos estamos delante del Rey David el más grande rey de Israel pero de ninguna manera ni medianamente perfecto llega al final de sus días y aunque ha mantenido una relación con Dios nada fácil porque desde siendo un niño le dijeron va a ser rey pero empezó a sufrir aun cuando le habían dicho que iba a ser rey como ser humano falló, se equivocó pero mantuvo su relación con Dios y fue capaz y al final de sus días acordarse de lo más importante que un hombre tiene sus hijos por supuesto, se los dio a su mujer póngala a ella primero y después a los hijos en la medida en que usted valore a su mujer y a la madre de sus hijos usted es buen padre como uno de los requisitos poner las cosas en su propia perspectiva a veces queremos ser buenos padres sin ser buenos esposos eso no existe no existe ¿qué pasó con Adán y con Eva? ¿fue el buen esposo? no, parece que había desorden en la casa ella fue y comió y le trajo y era, ay que bueno mi vida y comió también y sus hijos no se llevaban y hubo muerte hubo crimen entre hermanos así comenzó todo pero los problemas que vemos hoy comenzaron desde allí pero vimos que fueron acrecentándose y aumentando y aumentando y David se acuerda en medio de sus imperfecciones y en medio de su lucha para tratar de hacer la voluntad de Dios pero cayendo una y otra vez pero sin abandonar su relación con Dios se acuerda de lo más importante que Dios le ha dado le ha dado hijos pero uno para que fuera rey uno para que fuera rey y fuera su sucesor el rey David lo primero que nos va a enseñar en esta mañana es lo que no debemos hacer y después en su conversatorio con su hijo Salomón nos va a enseñar lo que si debemos hacer no se crean que porque David fue el más grande rey de Israel él sufrió lo que sufrió él no se convirtió en una víctima él retenció que había pecado y nos enseña cosas negativas de su vida para que nosotros aprendamos que no están recogidas aquí pero que nosotros tenemos que tener en cuenta porque si usted se cree que usted es perfecto y como es perfecto va a hacer las cosas como usted cree cuando funcione como padre nunca le van a salir bien David tuvo errores y aunque todo lo que Dios dice en esos primeros tres versículos tienen que ver es verdad tienen que ver hay errores en cuanto a la crianza de nuestro cielo que como ser humano imperfecto cometió y también incidieron en la vida de los cielos dice ahí en la escritura en el capítulo 2 del libro primero de Reyes del libro primero de Reyes el versículo 1 a 3 cuando llegaron los días en que David había de morir mandó a Salomón su hijo diciendo yo sigo el camino de toda la tierra ha habido pastores por ahí decir que la Biblia dice de todos en la tierra de toda la tierra esfuérzate y sé hombre guarda la sondenanza de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés para que seas prosperado en todo lo que hicieres y en todo lo que emprendieres oremos Padre gracias Señor por tu palabra gracias por la oportunidad de ser Padre gracias por enseñarnos que en medio de nuestros errores podemos ser en una relación personal contigo a la manera que tú nos creaste con el rol con el propósito que tú nos diste perdónanos cualquier falta en cuanto a nuestro andar como Padre Señor dale a aquellos que no te conocen la oportunidad de hacerlo conociendo tu voluntad en Cristo Jesús Amén y Amén lo primero que vemos mis hermanos son las cosas negativas que David David nos va a enseñar acerca de lo que no debe hacer el Padre dice que cuando llegaron los días en que David había de morir número uno nunca esperes hasta el día en que te vas a morir David enseñó muchas cosas pero el Señor también cosas muy malas que su hijo Salomón precisamente las copió de donde sacó el ser mujeriego y tener 700 mujeres 300 concubinas y mil sueños si sacan la cuenta de donde sacó ese tremendo problema que se metió que trajo la división del reino de Israel la destrucción del pueblo de Dios y del plan de Dios en ese momento de su padre es muy hermoso lo que David nos va a decir lo que le va a decir a los padres que tienen que hacer con sus hijos pero que triste ver que David esperó a morirse para darle estos cruceos me imagino que habrá habido conversaciones entre ellos previas pero a lo mejor no fueron conversaciones profundas conversaciones de peso a veces tenemos miedo de decirle a los hijos y a los padres sentados y decirles vas por mal camino el teléfono lo voy a desbaratar la computadora lo voy a desbaratar porque vas por mal camino tenemos miedo yo no sé si David lo que tenía era miedo pero su hijo lo estaba mirando a él y aunque lo que dice aquí es grandioso para nosotros como padres lo que hizo con su vida fue un ejemplo terrible David nos enseña cosas no hay nadie en la Biblia que nadie absolutamente nadie que no nos enseñe cosas malas y cosas buenas ese es el propósito de la palabra de Dios solamente uno Jesucristo y Adán después de la fechoría como Dios pero todos los personajes de la Biblia son humanos que nos enseñan para nosotros aprender lo bueno y lo malo lo que debemos hacer lo que no debemos hacer número uno no esperes a llegar al final de tus días número dos cuidado con tu ejemplo tu ejemplo grita más que tus palabras tu ejemplo como padre grita más que tus palabras lo que tú le dices a tu mamá a la mamá lo que tú haces con tu tiempo lo que tú haces delante de Dios tus hijos te están mirando tus hijos te están mirando a veces llegamos a nos dice el médico tenemos seis meses y queremos reunir a los muchachos a hablarles y decirles yo creo que todo el mundo creo que es un buen ejercicio creo que todo el mundo va a pasar por ahí pero ¿por qué llegar a ese momento? ¿por qué llegar a ese momento? ahora no quiere decir que David no nos enseñe cosas positivas cuando habla que nos enseñen a nosotros como padres que nos enseñen definitivamente que Dios tiene un propósito y que Dios quiere que nosotros cumplamos con el rol del padre muchas veces pensamos que ser padre es una improvisación de Dios entre su plan oh me falta algo ¿quién se va a ocupar de este muchacho cuando para oh padre o cómo voy a resolver el problema de poblar toda la creación toda la tierra ni es una improvisación ni es una decisión humana que el hombre se convierta e intenta que ser padre jóvenes Dios les hizo hombres para ser padres pero vamos a hacer un poco de historia a ver cómo empezó todo esto desde el urancio comenzó en el edén pero más cercano para que ustedes se familiaricen más con lo que en realidad ha pasado más cercano en el tiempo y que tiene que ver más con nuestra cultura empezamos a abandonar y a desechar lo que Dios creó Dios creó hombres para ser padres no pastor pero también hay que hacer lo otro primer lugar para ser padres dice aquí que está enseñando a su hijo a ser hombre no se equivoquen el hombre tiene tremenda participación e influencia en la formación de una hembra también hablando con Salomón él sabe que va a ocupar su lugar él sabe que Dios lo ha escogido y le va a dar consejo pero los padres tienen una responsabilidad con todos los hijos incluyendo con sus hembras saben ustedes que la hembra cuando empieza y busca la voluntad de Dios cuando empieza a sentir el deseo de lo que quiere para su vida cuando eso que Dios le puso en su ADN de querer ser mujer de alguien y madre de alguien cuando lo empieza a sentir a quien mira a su padre no hay nada de morgoso en ello pero quiere un modelo así para ella mira como el padre trata a la esposa mira como el padre lo que dice de la esposa mira como ayuda mira como valora mira como influye en la vida de todos y la hembra busca un modelo como ese pero ya no hay modelos Dios está buscando hombres ya no hay modelos ya las hembras entonces mira y dicen eso es lo que yo quiero para mi vida eso es lo que yo quiero para mi vida es más dañino y drástica la influencia negativa de un padre en la vida de una niña que la de un varón pero su responsabilidad son los dos no fue una invención humana la figura paternal fue parte intrínseca del plan de Dios desde el mismo comienzo Adán fue creado para ser el padre ahora como hacerlo como hacerlo es tan difícil si a David le fue difícil a Salomón le fue difícil sobre todo con los errores que cometieron pero los dos tenían una relación con Dios va a ser siempre difícil nunca vamos a ser perfectos pero lo que no puede faltar es una relación con Dios porque hay cosas que hay que enseñarle a nuestros hijos que no las aprendemos no las tenemos de verdad clara si no tenemos una relación con Dios pero los hombres piensan que si que se puede ser padre a la manera que me enseñó mi abuelo o como yo vi en la casa o inventando yo decía como voy a ser padre que modelo yo tengo de donde lo saco tenía algunos amigos conocía a los padres de los amigos tenía otros que eran un desastre tenía amigos que ya eran padres y yo decía y que hago con todo esto que es lo bueno que es lo malo que es lo que da un buen resultado o lo que da un buen resultado dice David que hay cosas que dan un buen resultado y otras que no dan un buen resultado para funcionar como padre lo primero que tiene que hacer un padre con los hijos es enseñarle a valorar su vida la vida pero que sabe un hombre de la vida que sabe un hombre de la vida a veces los padres son los que menos saben de la vida si no tiene una relación una comunión con Dios no sabe nada de la vida de la vida creada de la vida dada de la vida como funciona de la vida cuando se acaba de la vida como vivirla no sabemos nada de la vida dice el rey David y volvemos a la primera parte del primer libro de Reyes cuando llegaron los días en que David había de morir que le enseñamos a nuestros hijos acerca de la vida que ellos como tienen 10 15 12 13 1 año 2 años nunca se van a morir ¿quién le va a enseñar a nuestros hijos que la vida tiene un límite? hay hogares donde hay tabú a mi hijo no le hables de la muerte no, no no me digas no, yo no pero tú si tienes que hablar de la vida de la muerte de las limitaciones que se acaba que es temporaria eso es responsabilidad del padre se supone que se hagan más fuertes pagar por las mamás yo no perdono a las mamás que no le quieren hablar de usted más pero el padre pero si el padre es el primero que tiene miedo a la muerte es el primero que se aterra cuando va a doctor y le dice que tiene algo es el padre y nos preparamos a nuestros hijos para lo inevitable para la realidad de la vida la inocencia entonces a veces los padres son cristianos cuando los hijos crecen dicen que ellos siempre han sido cristianos porque su padre era cristiano porque nunca los padres pero no tú también te tienes que arrepentir porque tú también vas a morir y si mueres sin Cristo no vamos al mismo lugar o no pero le adornamos le hacemos un ambiente cristiano al niño para que creas un ambiente cristiano pero la responsabilidad de él la obviamos la eliminamos hay que hablar de nuestros hijos de la limitación humana somos limitados y cuando llegaron los días que David había de morir mandó a Salomón su hijo diciendo quiere decir que lo llamó y le habló la limitación humana somos limitados no somos todopoderosos a veces le damos la impresión al niño de que son superhéroes que son gente que no van a morir que pueden volar que pueden estar atravesando las paredes y no así la vida tiene sus limitaciones de todo tipo nuestros hijos no pueden hay decisiones que nunca podrán tomar porque la vida tiene limitaciones usted que tiene que decirle a los hijos tú eres hembra y tú eres varón gracias los vidas una compensación con uno de misión no voy a decir ¿ustedes saben que a veces nosotros somos un poco brutos nosotros no somos no importa que hayamos estudiado esas cosas se nos sale el bruto el bruto y aunque lo decimos con mucha calma muchas veces por eso prefiero alterarnos decimos cosas duras porque sabemos lo que puede venir detrás y uno de mis hijos me dice un día papi ¿y qué pasa si si un hijo tuyo varón dice que es el brito digo yo sé cirugía yo sé cómo cortárselo sin que salgren y suturarlo pero le quito todo lo que Dios le dio para ser hombre papi si yo tengo bisturíadito eso es lo corto se lo ha hecho un perro se quedó paralizado eso no está corriendo eso eso nunca pero ¿dónde vamos a poner el límite? todavía en ese momento bueno ya eso venía ya desde tiempos pero todavía no había esa fiebre que hay déjenme a pedirle algo hay una agenda hay una agenda L, Y, D, B, X, B, L, O, B, X, Z no sé cuántos nombres tiene ya porque todos los días siguen creciendo tienen una agenda el hombre es hombre y la mujer es mujer y es responsabilidad suya decirle que la vida tiene limitaciones al hombre se le habla de una manera a la hembra se le habla de otra y ellos no pueden decidir la vida se acaba y la tienes que vivir como Dios te hizo no es que hasta los 20 a los 30 en el lugar y después te dio la taranta por ser hombre dice la escritura en Jánice 1, 27 y creó Dios el hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó no hay terceras posiciones y en cambio tuvieramos que estar hablando aquí del hemafroditismo de todo lo que ustedes quieran horas y no van a saber más que yo de eso no existe no existe el hombre es hombre y la mujer es mujer pero muchas veces responsabilidad del padre imagínese la niña que está mirando al padre va a tener un esposo y lo que ve es un un torcido como yo tengo una agenda todo el mundo tiene una agenda yo tengo una agenda y es la palabra de Dios y no voy a cobardarme para criticar todas esas cosas amor por eso hay poca gente que pero no yo tengo mi agenda y es la de Dios no quiere decir que no me vean con carteles allá afuera y eso no nadie va a venir a cambiar nada de imponer nada acerca de lo que es la vida lo que Dios creó todas las limitaciones que tenemos la vida se acaba la gente se muere la vida hay que vivir sin el hombre como hombre sin el muerto como mujer pero tu padre tiene responsabilidad en eso estaba pensando un problema en la rodilla ahí llegar ahí a donde hacen los emarai y decirle yo creo que más en los emarai porque cuando vas por el seguro van a buscar cuando vas y tú lo pides tú y lo pagas tú es mucho más barato lo nos pasó ahora como un paco y y y su orden no no yo quiero hacerlo si yo soy médico cosa que me dé pero imagínese que hay alguien que diga no no yo no soy médico pero yo me siento como médico yo no estudié pero eso es lo que yo me siento que yo soy médico pero eso es lo que están haciendo llegan los hombres te dicen que se sienten como mujeres a ver si me van a aceptar o llegar a un banco y decirle algún préstamo usted no puede pagarlo como que no si yo soy rico estoy rico no tengo dinero no pero yo me siento rico hermano déjenme decir una palabra no sé si en algunos países ustedes la conocen o no el despapajo más grande que se puede estar viviendo no lo estamos viviendo hombres compitiendo como mujeres un tipo yo solo día llegó un hombre a un equipo a un juego de tibos ¿saben lo que es tibos? los niños chiquititos no pueden pichar no lo ponen en un palito y ya le dan la pelota imagínense que chiquititos eran y llegó un hombre de 32 años y dice que se sentía de 5 años y cogió el pato y dijo yo ya no juego porque se sentía de 5 años eso es culpa de los padres eso es culpa de los padres cuando el niño empieza a ponerse los zapaticos de la madre eso es para mí eso es para mí no hermano Dios no se equivoca no solamente en Génesis 1.27 en Génesis 5.2 varón y hembra los creó y los bendijo y llamó al nombre de Ibadán el día que fueron creados el padre es que tiene que parar esto el padre es que ha hecho que esto no tenga filos milos pero igual para de acá a mí se asienta así a mí se asienta así porque eso fue lo que tú me enseñaste eso es responsabilidad de los padres y la amiguita de la escuela la amiguita que te dice que tiene dos padres y que te llega a la casa ay ellos son diferentes me dijo no va a decirle no eso no es verdad a cualquiera le sabe un hijo sexual porque pero como padre como padre tú eres abominable delante de Dios yo te quiero si yo te quiero claro que yo te quiero Dios también te quiere pero te tienes que arrepentir y yo no te voy a tapar lo que tú estás haciendo ni yo te voy a celebrar ni yo te voy a decir que estás bien no yo te amo hijo pero estás perdido y eres abominable delante de Dios y vas para el infierno y no te arrepientes si le pasa a un hijo mío así va a ser que no pero esa es la vida la vida tiene sus límites el hombre no puede decidir lo que es cuándo morirse cuándo vivir hasta cuándo no el padre tiene que hablarle por eso David le está hablando a Salomón y le dice esta vida se va a acabar y le dice también cosas que el padre no le dice a los hijos si me dejan estoy todo el día en el tema porque yo tengo una agenda y no homofóbica y yo no tengo miedo a fobia miedo a la oscuridad miedo a no sé qué no, yo no tengo miedo a ninguno de ellos mejor que están mal y al contrario yo los amo de leo que los amo y yo pido que se repientan pero es muy diferente a que los padres no hayan hecho lo que tenían que hacer y por eso los niños salieron como salieron a que entonces ahora tengan la agenda de imponerme a mí y decirme que eso es normal y que eso está bien y les digo hay cosas que no estoy de acuerdo hay iglesias que están haciendo un grupito de aquellos que dicen que no es un testuario y que entonces se repitieron y se están reuniendo solitos porque no cuando tú te arrepientes y vienes a Cristo tú abandonas esa equivocación y ya tú no te vistes ya tú no te sacas las cejitas ya no te colores el pelito ya tú no haces esas cosas que son de mujeres que tú hacías para parecer mujeres pero entonces si seguimos así las iglesias haciendo eso las iglesias están haciendo lo mismo que los padres y mi hijo tú decidiste ser así porque ya no hay problema trae a tu compañero y van a la boda y todo de él con el otro y el desastre entonces las iglesias están haciendo lo mismo un grupito para ellos porque es tan difícil es tan difícil recuperarse que no saben cómo van a recuperarse de la misma manera que se recupera el ladrón y el mentiroso o es que ahora vamos a ser un grupito en la iglesia en aquella casa se rompieron los mentirosos que se arrepintieron en aquella casa los ladrones que se arrepintieron no aquí todos somos pecadores todos somos pecadores y somos pecados en lugar de otro cualquiera pero entonces ahora quieren hay una agenda para que nosotros lo aceptemos como normal y la vida tiene sus limitaciones tienes que hablar con tu hijo decirme que la vida no dura para siempre que la vida ¿sabes cómo es tu vida? tu vida es la de un hombre prepárate tu vida es para casarte con una mujer cuando le digo eso a Salomón y Salomón miró para atrás y dijo parece que puedo tener tantas mujeres porque tú viste una pita pero no, no le hablamos de las limitaciones eso son limitaciones de la vida en tiempo en calidad en decisiones no, tú no puedes ser hombre tú eres una hembra tú no puedes ser hombre aunque tú quieras la culpa de los padres la culpa de los padres a veces los padres ¿saben qué hizo Satanás? entonces vamos a romper la familia entonces ahora los padres dicen que un estudio escuchan esto un estudio científico que del 100% de las parejas que hay el 99% de los niños que ellos adoptan sale gay ¿y qué tú pensabas? ¿para qué tú crees que adoptan? ¿para qué tú crees que adoptan? cuando el 90% y si es una niña dice no tengo opción porque todos son iguales es desastre es desastre a mí no me van a callar yo también tengo una agenda pero es la palabra con compasión con amor pero es lo mismo que dice la palabra hay que hablarle a los hijos de que la vida tiene limitantes ay mami en la escuela me dijeron que yo era el frente y dicen ¿tú eres hembra? tú eres hembra punto y se acabó y Dios quiere que te cases con un hombre y que tengas hijos ese es el plan de Dios mío para tu vida tu vida está limitada que quieren ser lo que quieran ser maripositas o maripujitas lo que quieran no eso no es así la vida tiene limitaciones David habla aquí de las limitaciones de los días que debía de morir pero no solamente las limitaciones de la vida que Dios te dio responsabilidad de Padre enseñarla también tenemos hay que enseñarle a los muchachos a valorar el programa de la creación porque no es solo no es solo que los padres no le enseñan a los muchachos por eso los padres no saben mucho los padres no saben que la Biblia no estaba de acuerdo con el calentamiento global ni con nada de esas cosas que le enseñan a la escuela ni con la evolución ni nada los padres no lo saben y deja que a nuestros hijos le digan mentiras dice David ahí yo sigo el camino de toda la tierra David se tiene que destruir toda la tierra se tiene que destruir toda la creación se tiene que destruir producto del pecado y todo tiene que hacerse nueva pero a veces le damos la impresión a nuestros hijos de que van a vivir en este mundo por siempre que no se van a morir pero además esto va a seguir así y no esto está bajo el control en que lo creó todo y un día va a desaparecer todo este no esté aquí llegará al final dicele David a Salomón yo me voy a morir pero todo lo que existe va a desaparecer tú mejor haz la voluntad de Dios para cuando diga el momento este es donde hay que estar yo no sé cuando va a ser esa destrucción yo no yo no yo no sé yo no sé cuando va a ser esa destrucción yo soy testigo de Jehová pero no de lo verdadero pero no eso que sale por ahí así que meterle miedo a la gente que el mundo se haga mañana que el mundo se haga mañana lo que hay que estar preparado y si te vas de aquí hasta que el mundo se acabe estar en el lugar correcto para seguir bajo la voluntad de Dios David le dice que él va a seguir el camino de toda la tierra todo tiene que ser destruido los seres humanos van a tener su vida y se van a destruir en segunda de Pedro en el capítulo 3 dice la escritura pero en el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en la cual los cielos pasarán con gran estruendo los elementos al diente serán desechos y la tierra y las zonas que en ellas serán quemadas puesto que todas estas cosas han de ser desechas como no habéis vosotros desconducidos en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándonos por la venida del día de Dios en la cual los cielos siendo encendidos serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán padre le estás enseñando a tu hijo que Dios tiene un plan que hay un plan preestablecido ya y que nadie lo va a cambiar enseñamos a nuestros hijos a vivir en una fantasía ¿saben lo que hacemos? lo clasificamos milenios generación Z generación no se que y todo el mundo vive y piensa diferente pero si hay un solo plan hay un solo plan para todo el mundo con Cristo sin Cristo y todo va a ser destruido entonces la generación de no se que la generación de los milenios la generación todo el mundo es diferente como si las cosas hubieran cambiado el plan es uno solo con teléfono sin teléfono con internet sin internet el plan es uno solo David le trae a corazón a su hijo en el programa háblele a su hijo papá ¿saben como usted puede enseñar a su hijo a valorar la vida? hablando de que la vida está en control absoluto del que la creó del que creó todas las cosas y que lo va a poner todo en orden y todo lo va a destruir y hacer nuevo y hay que enseñarle responsabilidad cuando va a la escuela el mundo se está calentando ¿será que se está preparando para ser destruido? pero ponen a nuestros muchachos nosotros no le hablamos a los muchachos de peligro para no asustarlos pero la escuela ¡uh! no puede ni tener vaca porque los gases de la vaca contaminan el ambiente le dicen y eso que tú vas a andar en un carro eso acabamos en el medio ambiente y hay un avión ¡oh! ¿qué es el calentamiento global? que sí entonces cortan un árbol y lloran y por otro lado haciendo abortos de todo tipo y aprobando el aborto y lloran por un árbol con árbol que cortaron tan antiguo hay que enseñarle a los hijos a valorar la vida con sus limitaciones como parte de la creación ¿qué va a pasar con todo? en Juan 16 33 estas cosas las voy a hablar para que en mí tengáis paz en el mundo tendrán aflicción pero confiar y haber sido al mundo le meten miedo a las escuelas hay que dar dinero porque hay que parar el CO2 y hay que parar la contaminación ¡no! si la Biblia dice en Génesis que ni las ciegas ni las estaciones ni el calor ni el invierno pasarán hasta que no lo dispongan nosotros queremos que los niños no se asusten pero ¿me acuerdan la gente es mío? ¡uh! esto se está hay que hacer como que se está destruyendo que si Miami se va a inundar que si las islas van a desaparecer pero si Miami se hunda no se pierden muchas cosas buenas no pero si va a pasar dicen que dice en Apocalipsis que las islas van a desaparecer cuando llegue su momento el problema es estar en el lugar adecuado ¿ok? no solamente hay que enseñar a los niños a valorar la vida hay que instruirlos a vivir la vida valorar lo que tiene los años que Dios te ha dado el sexo que te dio las limitaciones de que tú no puedes controlar cuando vas a partir de aquí pero hay que instruir al niño a vivir esa vida es increíble los consejos que a veces le damos a nuestros hijos a veces le damos consejos a nuestros hijos que no tienen nada a ver con lo que dice la palabra de Dios dice ahí el versículo 3 miren el versículo 3 la primera parte del versículo del versículo 3 oh pues es cierto en el versículo 2 le dice David es fuerte y sea hombre la creación va a pasar la vida en contra tú lo que tienes que hacer es de todas maneras luchar por cumplir el papel que Dios te dio ser hombre claro la hebrida es más fácil que la enseñe la mamá aunque ella está mirando para su futuro del padre pero hay cosas que usted no le puede enseñar a la hebrita ok se la tiene que enseñar a su mamá ok mientras usted está trabajando para proveer para la familia ella tiene que la mamá tiene que enseñarle y hay cosas que usted le puede enseñar a la hebrita también el ejemplo de un buen esposo conversaciones con la hebrita también hay que hay que enseñar a la hebra el hombre puede debe y tiene que enseñar a la hebra también pero le dice a la hebra ese hombre no le dice a Salomón oye Salomón tú sabes como guardeo de oro y plata goza goza oye Salomón ¿saben qué? mi hijo tienes que tienes que luchar tienes que hacerte de un título tienes que hacerte de un título tienes que acumular dinero tienes que invertir en la bolsa de valores sé hombre claro eso le enseñamos al niño un concepto de ser hombre que entendió Salomón ah tengo que ser hombre entre otras cosas tengo que tener muchas mujeres ron pero Dios se esfuerza y se hombre ay papi me entienda como una de mentiras no sé hombre tú eres hombre Salomón eso es responsabilidad del padre mi hermano no quiere decir que te hagan 100% el éxito pero hay muchas cosas que se pueden hacer al final del día ellos son libres de hacer lo que quieran con su vida y en el versículo 3 la primera parte le enseña entonces acerca de cómo es la instrucción para vivir la vida la instrucción que tiene que darles para dísele David fíjense que hay tres palabras ahí claves tres palabras claves para encentruir a la vida guardar andar y aunque no es una palabra perdón tiene que ver con confiar guardar andar y confiar miren la primera parte del versículo 3 guarda la sostenanza de Jehová tu Dios oh wow guardarla por meterle una gaveta guardarla quiere decir cumplirlas lo que Dios ha dicho tienes que hacerlo no papi no tienes que hacerlo son órdenes que usan ordenanzas pero decimos los niños que crean lo que quieran que hagan lo que quieran no tienes que hacerlo guarda las ordenanzas de tu Dios andando en sus caminos andar guardar andar ponlas en práctica a lo que Dios dice que es bueno no lo que te dicen en la escuela no incluso lo que Dios te diga lo que dice Dios en su palabra guardar andar y dice y observa sus estatutos sus mandamientos sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés en otras palabras no confíes en lo que te diga nadie confía solamente en lo que te dice Dios pero nosotros todos los padres le decimos a los hijos confía en lo que yo te digo y David remite a su hijo a lo que dijo Salomón pero no lo que dijo Moisés lo que dijo Moisés es la palabra de Dios a veces cuando tenemos niños me dicen papi eso no es lo que dice el pastor eso no es lo que dice la Biblia no mi hijo pero Dios sabe Dios sabe es un tal que tiene que decir en esta carta no se hace ni mi voluntad ni la de tu mamá se hace la de Dios eso es responsabilidad del hombre ser el líder del hogar Adán tenía que haberle dicho eso ni se te ocurra comerle el árbol no le digo que venga por otra porque no había otra pero ni se te ocurra fíjate tú no vayas a comerle ese árbol porque tenemos ningún problema a lo mejor la gente no sabe debocharse no tiene a nadie más la única soy yo que vas a hacer lo que yo quiera pero tenía que haber sido así cuando vino a decir no, no, no tú te parques de sola es un tu problema ese es el líder pídele perdón a Dios arrepiéntete mujer mía y viceversa la mujer se lo tiene que decir al hombre también pero el líder tiene que ser bueno de hecho muchas mujeres se lo dicen a los hombres pero no debían ser así debían ser el hombre el líder espiritual que bonito cuando los dos son líderes aunque se hace lo que yo digo pero lo que Dios dice es lo que se hace porque Dios dice lo que se hace eso es lo que hace el líder espiritual que en su casa se haga lo que Dios dice fíjense ustedes que en esa parte no le estás diciendo confía en mí confía en lo que te enseñó la maestra confía en lo que te enseñaron hay muchos videos y cosas de gente que se paran a defender criterios conservadores y se paran a estudiar en los colegios y todos los muchachos siempre dicen lo mismo no porque en las clases aprendimos tal cosa porque el maestro dice tal cosa y y y que en las escuelas están enseñando a los muchachos a hacerle mente abierta la mente abierta tiene un problema se sale el hombro y entra en la monquería tienen el cerebro tan abierto que se sale la masa cerebral y entra el tene sucede de la manera de la manera que está escrito en la ley de la manera que yo digo medio papi se hace de la manera que está escrito pero ¿tienes miedo de entregarle esto en la cara el muchacho quiere entregárselo? padre hay que entregarle lo que dice la ley de Moisés en la cara no robará no matará no era fácil el testimonio y toda la escritura es útil para enseñar ¿verdad? lo dice la escritura hay que instruirlo a vivir la vida pero quieren instruirlo con la escuela con lo que te enseñaron con tu cultura no hay que instruirlo con lo que está escrito este es el libro de instrucción de todo ser humano papá tienes que ser el que diga en tu casa se hace lo que Dios dice por eso estamos así y el hombre no es líder en cuanto a las cosas de Dios dice el probabio 22 instruye al niño en el camino que debe andar y aun cuando fuere viejo nos apartará de él el camino que debe andar es el camino que Dios enseñó que Dios enseña en su palabra y dice en Hebreo 6.4 y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino crear una disciplina por el Señor pero si cuando yo lo disciplino es cuando más los provoco a ira hay una contradicción aquí no cuando usted enseña la disciplina de Dios los niños no se provocan a ira pero cuando le decimos al niño haz lo que yo digo y no lo que yo hago eso los provoca a ira mi papá en la iglesia es una cosa en la casa es otra si usted de manera que aquí está garantizado pues si usted cría en disciplina y abonestación del Señor no mía no mía abonestación del Señor no es prepárate deja que venga tu papá cuando llegue tu papá agárrate porque le voy a decir lo que si no es lo que Dios dice que no se puede hacer hermano todo empezó recientemente no vamos a al edén todo empezó cuando empezamos a hacernos apoderarnos de conceptos satánicos como madre es una sola padre cualquiera es tan buena madre que es madre y padre ese no fue el plan de Dios nunca todo padre tiene que el hombre tiene que ser padre y toda madre mujer tiene que ser madre si Dios le da la oportunidad padre no es cualquiera no es mentira madre no puede ser padre necesita la figura paternal porque vas a pagar las consecuencias aunque te dedique aunque te dé sangre aunque te muera criando tu hijo sola hay consecuencias que pagar porque ese no es el plan de Dios aunque nos parezca la maravilla del siglo hay problemas siempre Dios no se equivoca y puso la figura paternal por una razón y el esposo está primero que nadie más porque ese es el padre de mis hijos y el que tiene que enseñar a mis hijos pero todo eso Satanás lo acompió lo desversó entonces nosotros le enseñamos a los hijos porque nosotros creemos que está bien y lo provocamos a ir quiere decir que la disciplina del Señor y la amonestación del Señor no provocan a ir a ningún niño es lo bueno es mierda dice el escritor bíblico es lo que necesita el niño pero los padres no creemos que el niño no necesita obligamos a un jovencito para la Biblia oye deja que empiecen los problemas hermanos los padres no estamos enseñando a los hijos a vivir con propósito hay alguien que la palabrita es propósito ha hecho mucho dinero un pastor famoso no voy a decir el nombre la iglesia con propósito la juventud con propósito esto es un propósito y todo con propósito no la palabra está correcta pero hay un solo propósito el propósito de Dios es para cada quien y el hombre tiene que inculcarle a los hijos los padres tienen que escoger a los hijos el propósito para la vida tú no llegaste aquí de fray tú no llegaste aquí de que mi abuelo me quiso inventar y dijo que yo quería tener nietos no, no, no tú llegaste aquí porque Dios tiene un propósito para tu vida pero decimos mi hijo ¿sabes por el propósito de tu vida? tú tienes que ser ingeniero y vas a llegar a la NASA y el chiquito se explota un cohet ¿por qué me lo quitaste? tú le dijiste que iba con la NASA ¡buuuuuh! y el día de ocho pedazos inculcarle el propósito mira lo que dice la segunda parte del versículo 3 y el 4 pues vamos a ir a primera ley para que seas prosperado en todo lo que hicieres y en todo lo que aprendieres número uno la prosperidad de Dios no tiene que ver con la prosperidad que nosotros creemos que es prosperidad la prosperidad de Dios se llama bendiciones ahora se han dado cuenta de que en un país con libertad como este no hay necesidad de ir al colegio al colegio se han dado cuenta de que eso es meterse a una deuda al final cuando salen muchas veces trabajan los estudiantes ahora se han dado cuenta que es mejor ponerse a trabajar aprender una profesión que da en realidad desde el punto de vista financiero muchas veces cuando salen se ponen a estudiar escuchan las carreras licenciatura en el papel de la mujer en la sociedad ¿a dónde tú vas a trabajar? ¿a dónde tú vas a trabajar? experto en relaciones sociales y una cantidad de carreras que tú dices ¿dónde piensas esa gente trabajar? pero cuando terminan el colegio están desde deuda hasta aquí ¿por eso dónde van a trabajar con todas esas cosas? agitadores políticos y cosas que tú dices ¿dónde van a vivir esa gente? pero eso es lo que están haciendo los colegios todos aquellos colegios que eran cristianos y que los primeros que se llaman en la palabra de Dios los grandes colegios Haber Vanderbilt todos los grandes colegios hoy es y todo el mundo quiere seguir yendo ahí para una millonada y cuando para estudiar cosas que entonces se dan cuenta que a veces no hace falta ni estudiar cosas que te quita tiempo te complica la vida te llena de deuda pero bueno ya es un problema individual de cada quien la prosperidad dice en el siglo 3 final hay prosperidad pero hay prosperidad según Dios bendiciones hay aprobación de parte de Dios que es lo más importante que debemos tener nosotros como seres humanos dice ahí en la última parte del versículo 3 vamos a leerlo para que seas prosperado en todo lo que hicieres y en todo lo que aprendieres de manera que Dios te va a llenar de bendiciones porque aprueba tu vida y te va a llenar de bendiciones en tu vida al final todo es vanidad en el Ecclesiaste no le voy a leer toda la porción en el Ecclesiaste ahí el predicador habla con claridad especialmente en el capítulo 2 que el hombre trabaje con sabiduría con ciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a un hombre que nunca trabajó en ella se pasan la vida trabajando y se olvidan de lo que tienen que enseñar piensan que el muchacho necesita dinero y juguetes y más juguetes y más aparatos y más aparatos no hay un momento crece el muchacho con 50 aparatos y nunca puede decir que su padre le dio una pelota que su padre nunca le dio un bate con un bate que su padre nunca le dio una patada o una pelota con él eso es lo que se queda ni los aparatos ni el dinero que tu le das eso es lo que se queda en la vida del muchacho todo eso es vanidad no es que no es el que trabajamos porque hay que sostener a la familia pero hay que establecer prioridades el hombre tiene que cumplir la responsabilidad del padre tiene que enseñar acerca de la vida tiene que enseñar tiene que ser el que imponga dicte lo que Dios dijo para su casa todo lo que estamos viendo todo este movimiento todo esto de las damiseras y la flojera y los hombres sacándose cejas afectándose con los colores de ojos todo eso tiene que ver con el padre que muchas veces está ausente hay padres pero no está con todo eso y el muchacho está cogiendo de todas partes igual que la hembra la hembra la hembra ve que el padre no juega a un esposo y dice voy a probar con una mujer a ver porque si me toca uno con mi papá es bacán pero no tiene modelo y entonces prueba a ver si le va bien para probar y a veces se sigue para probar con una con una relación con el sexo con alguien del mismo sexo a mi hermano han dicho casarme para qué mi familia todo el mundo está casada divorciada para qué casarme los hombres otra mentira del diablo los hombres todos son malos claro sin Dios todos son malos pero el padre esposo lo cogió usted no lo cogió ni lo cogió Dios si su esposo no teme de Dios apriétese sin lo que un día viene pacatazo si no hay aquí arriba que tú estás consciente que te estás mirando controlando y si tu esposo no teme de Dios ten cuidado y viceversa y viceversa pero entonces la mentira no ve pájaro se busca a ver si funciona ahora ahora dicen que sí que funciona dicen que son felices no son más felices porque la gente se divorcia tanto que hay que probar otra cosa cuando se den cuenta que no funciona vamos a ver si se casan con el perro hay gente que se quiere casar con el perro el perro si no hay divorcio hay sin el divorcio el perro lo que tú le digas lo va a ser eso va a ser la relación perfecta muchos padres aquí hoy nos quedamos sin hijos porque se fueron para el campamento nosotros pasamos diez padres sin hijos cuando yo vi que no podía ser pasivos busqué dos perros porque esos sí no fuimos para ir para ningún lado hoy están conmigo perdidos la responsabilidad del hombre es preparar las nuevas generaciones un día hace poco una señora se quejaba de que aquí no había diácono él viene de una iglesia donde normalmente hay diácono y ¿dónde está a sus hijos? ¿usted preparó a los hombres para ser diácono? porque pensamos que la responsabilidad nuestra con los hijos no incluye a la iglesia no no incluye al mundo espiritual no es un pasto los únicos que se hacen pastores son los que vienen de los países de nosotros no tienen trabajo se aprenden cuatro versículos abren una farmacia como digo yo una botica y empiezan la gente a pagarle los biles y resolvieron su problema en Estados Unidos pero la gente aquí con dinero con posición con estudio que digan yo voy a dedicar a practicar a la gente pero muchas veces son los padres que le dicen tan loco ni te meten eso ni te meten eso ojalá Dios quiera que uno de mis hijos sea pastor aquí después estoy orando y se lo ha dicho lo ha dicho para mí esa alegría es más grande que hay ellos deciden pero uno no lo ofrece de nada uno le enseña los caminos y el propósito de Dios para su vida pero como van a conocer los propósitos de Dios si tú no tienes una relación con Dios como van a conocer los propósitos si te lo han entregado a tu vida como van a saber lo que Dios dice o tú te crees que esto es un libro de recetas que tú lo abres y dices para quedar a los hijos no no tienes una relación de una comunión con Dios tu personal diaria como tus hijos van a diez más como tus hijos van a leer la Biblia como tus hijos moran si no te ven a ti aunque cuando dice que eres cristiano como le voy a enseñar el propósito como le voy a decir de lo que dice la Biblia si tú vives de otra manera y no estoy hablando de hacernos perfectos delante de nuestros hijos por el contrario decirle yo soy imperfecto pero hay un Dios que es perfecto y que tiene un propósito pero lo primero que tiene que hacer al hombre es venir a Cristo entregarle su vida tenga la edad que tenga porque un día vas a ser padre un día vas a ser esposo y eso no son planes humanos son planes divinos